Amigos, tenemos un nuevo canal llamado La Nave del Fútbol, les dejo el link en la parte de la descripción y acá arriba, suscríbanse. Amigos de YouTube, Liga acaba de confirmar a un arquero, se trata del portero Adrián Gavarini, de la provincia de Mendoza, Argentina. Nació el 10 de octubre de 1985, es decir, no es un arquero joven, tiene 32 años. Lo que busca Liga con esto es un arquero de jerarquía, de nivel, que venga incluso a enseñarle un poquito a Leonel Nazareno, a como tapar a gran nivel, de buena forma, con sus salidas. Es un arquero bastante formado y pienso que es una contratación muy interesante para Liga, un arquero de nivel, de prestigio. Simplemente tendremos que verlo como se desempeña en el campeonato ecuatoriano, porque en Argentina en muchos partidos ya ha ido muy bien. Bueno amigos, eso es todo, Adrián Gavarini, nuevo portero de Liga, déjenme en los comentarios que les parece. Dice que es una buena contratación, una mala contratación, déjenme en los comentarios. Yo soy Jeff y ahí nos vemos. En el centro de escena para Leguizamón que está habilitado, está habilitado Leguizamón, Gavarini, así. Tiro libre, Bou para pegarle, atención, será la última de este primer tiempo, le dio Bou, Gavarini, qué pelota que atrapó el arquero Gavarini. Me gusta sufrir tanto, vio. Gavarini del arco, a ver si se viste de champán, Badía, atrapó Gavarini, tapó Gavarini. Tiro viene Rubisti, no viene Rubisti, meteo centro, vale empate, Badía, Rodríguez, con el extraordinario. ¡Gavarini del arco, a ver si se viste de champán, Badía, atrapó Gavarini, así. ¡Gavarini del arco!